Nos enseñan a resolver pequeños problemas matemáticos. El corazón partido por dos. La melancolía que tiende al infinito. Las permutaciones de la tristeza y la alegría. La raíz cuadrada del desasosiego. También algún teorema de apariencia extraña, pero fácilmente demostrable. La felicidad, igual, lo único que al compartirse se multiplica. Pero, ¿cuál es la fórmula del sentido? ¿Cuál es el resultado de la operación que incluye la vida perdida, el viaje roto por la dinamita? El gran calculador calla. Y una pregunta más. Si digo que el mundo sigue siendo, a pesar de todo, hermoso, ¿es que he hecho mal las cuentas? Y chao.